Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad de llegar a la comunidad de Crespo y de la zona con una importante noticia que tiene que ver con la apertura de las inscripciones y el inicio del cursado en la ciudad de Crespo de una nueva propuesta universitaria como posibilidad para jóvenes y adultos de nuestra ciudad. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Industrias Alimentarias de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná. Es por eso que estamos en pleno periodo de inscripciones y haciendo llegar la información no solamente a padres, sino también a aquellos que aún están decidiendo qué rumbo tomar en relación a elegir una carrera universitaria, aquellos que no se decidieron el año pasado, tienen la posibilidad de cursar en la ciudad de Crespo una propuesta universitaria que hace un aporte significativo al desarrollo local y empresarial de nuestra ciudad. Bueno, hoy me están acompañando el decano de la UTN Regional Paraná, el ingeniero Alejandro Carrere. También me están acompañando la ingeniera Paula Marcuzzi, docente y responsable de la carrera. Y también el ingeniero Pedro Daolio, que es el coordinador de la propuesta. Bueno, un poco mencionar también que el municipio viene trabajando hace tiempo, se crea en la gestión anterior la subdirección de Cultura y Educación, en la parte de Educación se estuvo trabajando en articular con distintas organizaciones de nivel superior, apuntando justamente a traer una oferta que tenga relación o ofertas que tengan relación con el perfil agroindustrial de nuestra ciudad. Y así que estamos en este momento con propuestas de UNER, ahora de UTN, y bueno, tradicionalmente UADER que ya tiene varios años de trayectoria aquí en la ciudad. ¿Cómo surge la idea de llegar a CESPOS con esta carrera desde la UTN? Buenos días. La Universidad de Tecnología Nacional es la universidad de la ingeniería en nuestro país. Se sitúa en 30 localidades a lo largo y ancho de la Argentina. Y desde hace ya 20 años participa también en la formación de técnicos, necesarios para distintas demandas productivas de las regiones en que estamos presentes. Y en este sentido, desde la gestión que presido desde el año 2017, ha sido uno de los ejes de trabajo llevar propuestas educativas que tengan justamente esta característica de participar en el desarrollo y en la formación de profesionales con fuerte inserción en la trama socioproductiva de nuestras localidades, donde por otra parte también a veces se hace difícil que puedan llegar a la capital de la provincia para completar su formación universitaria. Entonces, en este sentido, la posibilidad que nos da nuestra legislación, nuestra normativa de la Universidad Tecnológica, de habilitar extensiones aúlicas, como son propiamente denominadas, es justamente la propuesta que hemos traído a la ciudad de Prensa. En esta carrera, específicamente, ¿a qué tipo de persona, alumno, apunta, qué ofrece? Bueno, buen día. Esta carrera, vale destacar que funcionó hace unos años en la ciudad de Paraná, en la sede de la Facultad, y hoy, a través de este convenio con la municipalidad y una amplia recorrida por las industrias del sector, la Facultad vio la posibilidad de hacer una extensión aúlica en la ciudad de Crespo. Está destinada, básicamente, a quien quiera continuar sus estudios de técnico. Está destinada a jóvenes que terminan la escuela secundaria y, a lo mejor, no quieren emprender una trayectoria más larga, como son las ingenierías o las carreras tradicionales. Está destinada, también, a empleados de las industrias de alimentos que se podrían capacitar y podrían promocionarse dentro de su puesto de trabajo a partir de una capacitación de este tipo. Hemos tenido recorridas por casi todas las empresas de alimentos de la región y todos lo han visto con buenos ojos. Han comprometido esfuerzos para flexibilizar horarios y condiciones para que sus empleados puedan acceder. El cursado va a ser un cursado de tarde-noche, o sea, de 17 a 22 horas. Es el horario que está pensado para que puedan continuar con sus actividades aquel que está trabajando. Los requisitos son nada más que el título secundario y ganas de estudiar y en dos años, dos años y medio, o dos años y un poquito, que es la duración exacta de esta carrera, poder formar parte y estar jerarquizado dentro de las industrias de alimentos de la zona que es el motor de la región. Habitualmente, bueno, hoy cuando uno está en el secundario tiene una orientación, las escuelas secundarias apuntan en eso, algunas tienen más química o física o matemática y otras menos. Más allá de que se especifica que no hay tantos requisitos en ese sentido, pero ahí, ¿es importante tener esas materias vistas, conocimiento? En principio no. Tiene una base de matemática, de química la carrera por la característica de la tecnicatura que es, pero cualquier joven de la escuela secundaria lo puede asumir tranquilamente. Es más, estamos pensando en hacer materias de tipo promocional, hacer la llevadera, porque sabemos de los problemas o los cucos que son estas materias para los estudiantes que salen de la escuela. Lo estamos pensando con muchos trabajos prácticos, con salida a campo, con salida a industria, con salida a laboratorio, cosas que vean cada situación o cada concepto lo vean aplicado concretamente a un proceso industrial o a un proceso de análisis para que le vayan encontrando el sentido y de esta manera puedan entenderlo mejor. En este tipo de carreras que salen de la facultad muchas veces también está la pregunta del que cursa si tengo que rendir las materias acá, los finales acá o tengo que viajar a Paraná. No, no, justamente la propuesta es todo el soporte académico desde la UTN, con todo el conocimiento que tiene y el desarrollo respecto de eso, pero los exámenes y todo lo que es administrativo o académico de la tecnicatura se realiza acá. De hecho hay una oficina, hay un personal que está destinado para eso que se ocupa de esa parte, que trabaja en conjunto con la regional Paraná. ¿Se tiene contemplado hacer un ingreso cuando al alumno se le da las materias básicas o una orientación básica desde el principio antes de empezar con el cursado? La propuesta que vamos a hacer es realizar reuniones con los alumnos para que tengan conocimiento de lo que se trata la carrera y cómo está organizado, pero no habría un seminario de ingreso, no, pero sí para orientarlos y que entiendan cómo va a ser el desarrollo de la carrera. ¿Que comenzaría en qué fecha? El 9 de marzo. 9 de marzo. Está pautado comenzar el 9 de marzo. ¿Las inscripciones ya están abiertas? Sí, a partir de que volvimos del receso municipal, a partir del 5 de febrero se encuentran abiertas las inscripciones hasta fin de mes en el horario de 16 a 21 horas en el edificio de IMEFA porque, bueno, como mencionaba Alejandro, la UTN desembarca no solamente con la propuesta de esta tecnicatura, sino con la extensión áulica y la extensión áulica de la UTN regional Paraná se encuentra anclada en el edificio de IMEFA y tiene una localización estratégica porque, bueno, el cursado específico dado que requiere instalaciones de un laboratorio de un aula de buenas dimensiones y de medidas de seguridad adecuadas fue posible a partir de las gestiones que se realizaron con el Instituto Comercial Crespo con su comisión, a quien le agradecemos la posibilidad de que nos hayan prestado el espacio a través de un acta compromiso que vamos a formalizar próximamente donde se establecen las pautas de uso dado que ya el Instituto Comercial Crespo tiene una amplia trayectoria de albergar los inicios de algunas instituciones sobre todo educativas en este caso no ha sido la excepción y el cursado se va a realizar en el laboratorio de la institución sin embargo, la parte administrativa va a estar funcionando enfrente en el edificio de IMEFA bueno, un poco la municipalidad aporta las cuestiones más de logística que permitan el desarrollo de esta propuesta en la ciudad y en la que venimos trabajando desde el año pasado así que reitero las inscripciones hasta fin del mes de febrero en el edificio de IMEFA a partir de las 16 horas hasta las 21 tenemos un corte electrónico también en el cual se puede consultar que es T-U-I-A las iniciales de la carrera arroba frp.utn.edu.ar en el curso de materias ¿hay correlación? ¿hay materias correlativas? sí 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 eso está contemplado dentro del plan de estudio y tiene una organización que es que en base al nivel 1 que sería el primer año y tiene una correlación con las que se dan en el nivel 2 la pregunta viene porque a veces si uno no aprueba esa materia te frena al nivel 2 ¿no? la del nivel 1 ¿está contemplado eso? de que el alumno pueda suceder de que en una materia se atrase sí, sí pero justamente como es una propuesta que es con con una tecnicatura en la cual el cupo tiene un cupo máximo la 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 planificación de la materia está considerada que el docente haga un seguimiento y y que mediante las diferentes diferentes instancias logre que todos los alumnos continúen en el estudio o sea que el el inicio de la carrera va a tener un cupo de qué cantidad de alumnos más o menos se espera y bueno se tiene contemplado estaríamos pensando un 40 como máximo 40 45 inscriptos porque ya no nos darían las instalaciones y las condiciones si querés estar claro con respecto al tema de correlatividades las correlatividades existen pero porque están escritas en la aprobación que hizo el ministerio de esta tecnicatura hace un tiempo que también es bueno resaltarlo porque esta propuesta tiene validez nacional porque está aprobada por el ministerio y con respecto a lo que decíamos de si había cierta flexibilidad para para la gente que trabaja que ya la va a tener el cursado también te quería aclarar que también va a haber cierta flexibilidad porque ya hemos tenido preguntas y vista la zona de influencia que tiene en medio de ustedes por cuestiones religiosas también eso no hay ningún inconveniente hay normativa nos basamos en cierta normativa que bueno que viernes a determinada hora se puedan retirar los alumnos que así lo deseen por motivo religioso después se recupera de alguna manera eso está todo contemplado eso está todo contemplado por normativa y bueno algo que llama mucho la atención y que termina siendo también atractivo es que en tan solo dos años dos años y medio uno ya puede tener un título con salida laboral si yo creo que es un título muy interesante es el el mando medio que hace falta hoy en las industrias de alimentos de la zona que es el motor de esta región que por ahí el mando medio que hay hoy le falta capacitación bueno la va a poder adquirir de esta manera y bueno es muy auspicioso y no solo pensemos en la industria también pensemos en los organismos de fiscalización de las industrias ya sean municipales provinciales o nacionales que requieren de técnicos para poder controlar que estas industrias hagan las cosas como se merece la sociedad actual bueno ¿recordamos la inscripción entonces? nuevamente recordamos se encuentra abierta la inscripción en el edificio de IMEFA hasta fin de mes hasta el 29 cualquier consulta llamar a la municipalidad al interno cualquiera de las líneas municipales al 204 que es el interno de IMEFA o acercarte personalmente a calle Irigoyen casi 3 de febrero allí se les brindará toda la información y también al correo electrónico que son las iniciales de la tecnicatura es tuya arroba frp punto utn punto edu punto ar también allí se resuelven todas las cuestiones de la tecnicatura